Fue una experiencia muy padre haber hecho esta colaboración. Conocí el trabajo de los chicos de ad hoc y la verdad me gusta mucho lo que hacen. Formike es un material que tanto nosotros como los chavos de ad hoc no estábamos muy familiarizados con el tema. Si era un material nuevo para nosotros. Nosotros trabajamos normalmente con maderas, con materiales pétreos, con herrerías. Y trabajando con estos materiales nos dimos cuenta que hay mucho más detrás del material. La parte de revisión de planos fue algo muy divertido con los chicos de ad hoc. Particularmente la construcción de la pieza que parece compleja por el doblar el triplay. Que creo que en eso coinciden todas las piezas de los binomios creativos que están haciendo. Que parecen muy complejas. Pero una vez que arranca la producción se resuelven muy rápido. Es un material que tratamos de trabajar sabiendo que es un material que no tiene canto. Pues trabajamos un poco ese concepto de la materialidad y al mismo tiempo la ligereza. Del material que pretende ser muy pesado pero al final tienes esta capacidad de hacer formas más ligeras con él. Queríamos como evidenciar tanto el material en todos sus tanto frentes como laterales. Y poder explotar esta facilidad de transformación en diferentes formas o curvas. Que ciertos materiales o en los materiales que utilizamos generalmente se vuelve un poco más complicado el trabajarlo. Dijimos vamos a intentar darle la vuelta para que también se vea que se puede trabajar con estos materiales en diferentes escalas. Y en diferentes formas. Fue un gusto participar con Glocal. Siempre están buscando estas colaboraciones y estos proyectos. Y la verdad nosotros felices de participar con Glocal. Entrada representó un reto pero ya al final platicándolo con Lorena y todos en equipo junto con Glocal. Fue un proceso muy divertido. La pasamos muy bien y creo que el resultado fue bastante interesante. Glocal. 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 Gracias.